Comencemos con este hermoso body que me encantó, la forma como lo combinaron. El Animal Print nunca pasa de moda y para una pequeña queda perfecto. Miren ese conjunto con su accesorio que hace que se vea mucho más atractivo para tus clientes. Así que toma nota porque sé que te ayudará muchísimo. El siguiente es un enterizo bastante diferente, moderno y original. Y eso es lo que queremos con su diseño, que sean originales para que puedas enamorar a los clientes. Aquí utilizamos una tela de franja, pero tú puedes utilizar el estampado que más te guste. Acá tenemos una creatividad que podemos realizar con diferentes retazos de tela. No botes nada, todo material sirve para nuestro emprendimiento. Y en nuestro canal te mostraremos geniales ideas. Acá tenemos un vestidito para la princesa de la casa con diferentes retazos de tela. Acá tenemos también una creatividad muy bonita y artística. Miren como la parte de la pechera sobrepusimos una tela sobre otra. Una de un color y otra de otro estampado diferente. Y la falda muy bien plisada. También los tejidos a crochet son una genial idea para nuestro emprendimiento, ya que son uno de los atuendos más buscados en el mercado. Así que si te gustan los diseños, aquí tenemos una idea para practicar los tejidos a crochet. Este tipo de vestido para damas también se ve elegante, se ve cómodo, y podemos utilizarlo para cualquier tipo de ocasión. La parte de la pechera, me encantó ese corte estilo princesa, que es muy fácil de hacer y en nuestro canal podrás aprender a realizarlo. Miren que tenemos un estampado peculiar, pero podemos utilizar el estampado que más nos guste. Acá tenemos este tipo de estampado para este vestidito súper sencillo. Miren la parte del cuello, donde utilizamos ese cuello de forma circular, y un bíe dentro del orillo. Para que este cuello quede así, debes cortarlo de forma circular para tener este hermoso resultado. Todo detalle que le puedas agregar es un punto a tu favor, así que no esperes más y toma en cuenta cada uno de ellos. Nuevamente regresamos a los vestidos de damas. Este tipo de vestido sobrepone una tela sobre otra y utilizamos una tela de lunares, y lo amarramos de un costado. ¿Verdad que se ve genial? A mí me gustó muchísimo y tú puedes utilizar este diseño y variar los colores. Este diseño también tenemos una gran cantidad de colores y de estampado. Hay muchas personas que le da miedo utilizar diferentes estampados que no puedan combinar, pero esto no hay problema con los atuendos de las pequeñas, porque se ve súper divertido y sé que le llamará mucho la atención. Acá tenemos un diseño estilo angelical con estas florecitas muy, muy delicadas, de color rosa y colores pasteles que llama tanto la atención, y un bie de color rosa en todo el orillo para darle estabilidad. Miren este conjunto súper coqueto. Súper, súper lindo con esa espalda descubierta, la manga asisa y doblamos la parte del cuello para introducir los tirantes que se amarrarán en la parte de atrás del cuello. Se va a ver súper coqueto. En el bie que le podemos colocar al orillo de la falda, podemos utilizar este bie de pomponcito que hoy día está imponiendo la moda. Así que aprovechemos estos materiales que enamoran a tus clientes. Acá volvemos a tener otro conjunto, y es que una forma genial de practicar nuestra costura es realizando atuendos para los más chiquiticos de la casa. El siguiente vestido también se ve muy coqueto. Miren cómo en la parte de la falda hicimos varias capas alternando los colores. Estampado, del mismo estampado que utilizamos en la pechera, y un color verde. Y así hicimos varias capas, lo cual se ve bastante original y una idea diferente. Miren este tierno atuendo donde nosotros le agregamos muñequitos típicos para los bebés, lo cual se ve bastante tierno y original. Así que estos diseños tú también los puedes realizar para que tu atuendo se vea mucho más atractivo. Acá tenemos una decoración también muy fácil para una batica súper, súper sencilla con colores básicos. Miren esta hermosa bata. Utilizamos una tela estampada, pero en el medio de ella utilizamos tela blanca, cintas de color azul, tela de estrellitas y botones para hacer toda esta decoración. Todo vale, solo espero que plasme toda tu creatividad y compartas tu diseño en nuestro grupo de WhatsApp. También dejas tus comentarios de ideas fabulosas para emprender tu propio negocio. Acá tenemos este hermoso enterizo súper cómodo donde tenemos una tela que es suave, que tiene mucha caída y en todo el contorno le podemos agregar ese bille de color blanco, lo cual hace que se vea mucho más llamativo. Miren cómo nosotros podemos dejar la espalda descubierta y unos tirantes con esta parte del cuello doblada para introducir esa tira que se amarra detrás del cuello. Acá tenemos esta batica que la hemos visto en nuestro video, pero miren lo coqueta que se ve. Cuando también hacemos el mismo diseño de doblar la parte del cuello e introducir esta cinta de lunares que combina perfectamente con la cinta que le agregamos en la parte de abajo de esta hermosa bata. Recuerda que si tú le agregas apliques originales como este muñeco que es muy famoso de Froyce, será mucho más atractivo. Así que busque los muñecos que hoy día está imponiendo la moda para que enamores mucho más a tus clientes. Acá tenemos un diseño con retazo de tela y miren lo original que se ve. Así que no botes ningún tipo de material porque puedes sacarle provecho para realizar un atuendo para las princesas de la casa y así ganar dinero con tu costura. Esta es una batica donde utilizamos esta tela estilo panita y miren cómo le hicimos la decoración. Se ve súper coqueto y muy original. Además son uno de los diseños también que buscan mucho en el mercado. Por ser muy cómodo. Espero que te hagas miembro de nuestro canal y suscríbete porque subimos videos todos los días. Nos vemos en un próximo video.